¿Eso es un golem? ¿Qué es eso? ¿Es un golem? ¿Qué están viendo mis ojos? No me creo que esto sea Minecraft, tío. Esto es Minecraft, pero hoy reaccionaremos a los gráficos ultra realistas. Veremos comparaciones de un antes y un después, y os aseguro que vais a ver los mayores gráficos jamás vistos en este juego. Te recomiendo poner el vídeo en alta calidad. ¡Suscríbete! Minecraft, pero los gráficos son ultra realistas, ¿vale? Eh... ¡Qué maldita locura están viendo mis ojos! Representa que eso es la espada, ¿no? Dios, chavales, mirad qué gráficos, tío. Es impresionante. Estoy alucinando, chicos. De verdad os lo digo, ¿eh, gente? ¡Qué maldita pirada, chicos! Fijaos no solo en los árboles, sino en la iluminación, ¿vale, chavales? Fijaos en esa iluminación del terreno, esas texturas, fijaos. Mirad las ovejas, tío. Por favor, dime que va a golpear una oveja. ¡Bro! ¡No te puedo creer! Es el maldito Minecraft, pero... Claro, ¿qué ordenador tienes que tener, chicos? Para que te funcione bien este Minecraft y puedas jugarlo. Yo creo que tienes que tener una nave espacial. Literalmente, si no es que es imposible jugar a esto. Vale, creo que se va a acercar al agua ahora. Mirad el reflejo del agua, chicos. No, si es que me dan gan... ¡Hala, hala la barca, bro! Me dan ganas hasta de bañarme, tío, en esa agua, chavales. Me dan ganas de meterme en esa agua, literalmente. ¡Wow! O sea, miren eso, tío. Qué bien se ve, chavales, tío. Me flipa. Me habíais dicho muchos que reaccionase a Minecraft realista. Si veo mucho apoyo en este vídeo, podríamos hacer un vídeo probando estos gráficos en mi ordenador. Os voy a decir los componentes de mi ordenador. Yo tengo una 3080 Ti, un Ryzen bastante potente, pero yo, aún así, creo que mi ordenador no aguanta esto, creo. Arriba a la derecha podemos observar cómo está yendo a 50 FPS. Y esto está grabado, posiblemente, con una de las mejores gráficas del mercado, seguro. Mirad cómo su... ¡Wow! O sea, el tema de la luz del sol es increíble, tío. Es impresionante, chicos, el tema de la luz del sol. Vale, ¿se va a meter en alguna cueva? Métete ahí. ¡Uy! Se mete en la cueva, se mete en la cueva, chicos. Que mirad la luz de la cueva, bro. Cómo entra esa luz del sol, tío. Es espectacular. ¿Eso es un golem? ¿Qué es eso? ¡Es un golem! Lo va a matar, chicos. Hostia, me recuerda al del vídeo que hicimos. Brutal, ¿eh? Lo mató. Chicos, mirad la manera que tiene para romper la tierra, chavales, ¿eh? ¡Wow! Qué gráficos, bro. Qué pedazo de gráficos, chicos. Mirad las flores, cómo se ven, bro. O sea, se ven espectaculares las flores, chicos. Nada, increíble. ¡Ojito el hacha, eh, bro! Mirad el hacha que tiene ahora, chicos. Flipas. A ver si se pone a talar algún árbol, estaría bastante guapo. Ya, el hacha está súper bien hecha, tío. Es súper realista. Y el pico también, ¿eh? El pico está muy, muy bien hecho, chicos. ¿Vale? Locura. Hostia, fijaos que es un campamento, chicos. Está en un campamento, en una aldea. Ala, ala, mirad las camas, el cristal. Con todos los aldeanos por ahí, si ya le da bajones de FPS a él, chicos, imaginar lo que tiene que ser jugar con esto, bro. Eso es una aldea, chicos, es una aldea. Brutal. Chicos, miren esto que encontré. Representa como que es una mansión en Minecraft, pero... Pero mirad estos gráficos, chicos. Miren estos gráficos, por Dios. ¿Qué están viendo mis ojos? O sea, no me creo que esto sea Minecraft, tío. Tiene que estar editado de alguna forma. ¡Mira la textura, tú! Es espectacular. A ver dentro de la casa cómo es el interior. Esto sí que es una batalla de construcción en condiciones, ¿eh? Madre mía, qué detalles, bro. No puede ser Minecraft esto. Nos están engañando. Esto no puede ser Minecraft, chicos. Estamos locos si esto es Minecraft. ¡Guau! Increíble, tío. La temperatura del horno sale y todo. Hasta los libros, tío. Fijaos las habitaciones, tú. ¿Cómo va a ser esto, Minecraft, bro? Me parece increíble. Mirad el comedor, chicos. Los reflejos de la luz. Mira el pico. Saca el pico. Vale, se dirige hacia afuera. Y si os fijáis, las texturas del bosque son similares a las que vimos antes. Pero, guau, me parecen brutales, tío. Me molaría mucho jugar a Minecraft con estos gráficos, tío. Ya digo, si veo mucho apoyo en likes, este vídeo os mola. Jugaremos a Minecraft con estos gráficos, chicos. Ya lo veréis. Ah, mirad el bosque. Cómo se ve, tío. Qué locura. Sí, sí que es Minecraft, ¿eh? Porque está poniendo un comando. Guau, lo ha hecho de noche, chavales. Mirad cómo se ve la iluminación de noche. Qué locura. Mirad la luna. Vale, puede ser que estemos flipando todos con este vídeo ahora mismo, chicos. Qué locura. Mirad cómo se ve la casa por dentro, tío. Ah, puedes encender las luces con el pico, tío. Ah, de locos. ¿Qué? Chavales, mirad las físicas del océano en Minecraft. Qué locura. Mirad las de la derecha, tío. O sea, nos hace como una especie de comparativa entre cómo se vería el Minecraft normal y cómo se vería con las físicas estas de las olas. Guau, increíble. O sea, la sensación de supervivencia que te aportan estas físicas son brutales. Miren eso ahí cómo está nadando, chicos, el personaje. Increíble. Me mola, tío. Esta sí que me parece la más top de todas, ¿eh? Es que mirad esas olas, tío. O sea, es brutal. Y fijaos que estos solo son físicas del agua. Porque luego vas al mapa de Minecraft y el mapa es totalmente normal. Molaría mucho, chicos, probarlo. Ahí está. Y veis cómo, obviamente, el Minecraft se ve bien. Pero las texturas de las olas, normal. También veo que han implementado una física nueva que cuando rompes arena, fijaos que no sale un cuadrado, sino que se queda ahí como todo roto, ¿sabes? Fijaos. Está guapo, la verdad. Una física un poco diferente, pero también tiene que petar el ordenador muchísimo. Mira, mira, mira cómo lo rompe. Mira, mira cuando rompe un cuadrado. Mirad, chicos, cómo sale cuando rompe un cubo. Mira, 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 mira. What the fuck? No, no, pero está muy guapo, ¿eh? Me encanta. Me mola mucho, tío. Está muy top. Mirad cómo lo rompe todo. Y ahí vemos las olas, tío. Brutales. Mirad cómo evolucionan los picos. Qué guapo, tío. Materiales realistas en Minecraft, chicos. A ver. La comparativa es dos. Es bestial, chavales, la comparativa. Pero bestial, bestial, ¿eh? A ver la diferencia entre este. What? Increíble. Mirad, el agua vamos a flipar, ya lo veréis. No voy a venir. Hostia. No te creo, tío. Qué locura. A ver este. No. What the fuck, tío. Chicos, perdonad si no hablo mucho, pero es que estoy reaccionando de verdad por primera vez a todo esto. Y me está pareciendo una auténtica ida de olla, tío. Me está pareciendo una auténtica ida de olla estos gráficos ultra realistas. Os lo puedo asegurar. Increíble, chicos. Espectacular. Estas comparativas son brutales. A ver el portal. ¿Quiero ver el portal? No. Chicos, 20.000 likes para la parte 2. 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 ¡Gracias!